El presidente de Nueva Economía Forum Tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación que organizamos con la colaboración de Vodafone. Hoy los periodistas estamos honrados de recibir aquí a la presidenta de la Federación de las Asociaciones de la Prensa de España, la FAPE, doña Elsa González, a la que va a presentar el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid y decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Nebrija, Fernando González Urbaneja. La tribuna es suya. ¿Qué tal? Muy buenos días. Esa muletilla de José Luis, la tribuna es suya, produce un sentimiento así como diciendo ¿qué hago? ¿me la llevo? ¿qué hago luego con ella? Bueno, Elsa González. Cuando anoche pensé un poco qué cuento yo mañana de Elsa, dije no, no voy a contar lo que todo el mundo sabe porque repetirse es una tontería, pero en fondo voy a decir lo que todos, muchos de vosotros sabéis. Elsa es periodista y lo es desde hace muchos años, lo suficientes como para estar segura de que está donde debe estar. No se ha despegado ni un metro del periodismo, del periodismo de base, del de verdad, de la información caliente. No ha tenido en todo ese tiempo ni desfallecimientos, ni arrepentimientos, ni abandonos. Y sigue teniendo a mano el micrófono para colocarlo, digamos, en las bocas oportunas. Sigue haciéndolo porque le gusta hacerlo y porque lo hace bien. Es una redactora jefe que no se ha pegado al banco. Sus compañeros lo saben. Elsa tiene crédito entre los que trabajan a su lado, entre los que compiten por las mismas noticias y por los mismos temas. Y eso, en mi opinión, es un dato importante. En esta profesión hay gentes que llevan la fama y otros que cargan la lana. Hay gentes que figuran, que parecen, que aparecen en todos los escenarios. Y luego hay gentes que trabajan, que están en las cosas, en las cosas serias, que hacen. Y Elsa es de las segundas. En esta profesión hay mucho arrogante, de esos que lo saben todo, de los que enseñan a los relojeros a dar cuerda al reloj, de los que escuchan poco, de los que se escuchan a sí mismos, de los que se creen en el centro del universo y que el día empieza cuando ellos se levantan. Y muchos de ellos, además, dan el pego. Y luego hay otros, la mayoría, que escuchan, que preguntan, que se fijan, que dudan, que no quieren ser protagonistas, sino simplemente cronistas. Elsa es de los segundos. En esta profesión hay gente que se cree en posesión de la verdad, que saben lo que nos pasa, que saben cómo resolverlo, que exigen, que piden. Son los del periodismo aseverativo y punto. Y hay otros que formulan preguntas, que tratan de mejorar, que dudan, que ayudan, que dedican tiempo también a ayudar, incluso a los que no conocen, ni incluso a los que no son como ellos, ni defienden sus mismas ideas o sus mismos pretensiones. Elsa es de las segundas. Elsa es buena gente, de esas que Kapuscinski decía y reclamaba para este oficio. Porque no ser cínico tampoco quiere decir ser ingenuo ni ser tontorrón. Además, Elsa ha sabido hacer un hueco en su trayectoria profesional para dedicar tiempo a la enseñanza, a la universidad, a los jóvenes que quieren aventurarse en esta profesión. La universidad, a dar clase cuando se hace por vocación, obliga sobre todo a pensar. Si se quiere hacer bien, hay que ir siempre preparado. A pensar y a sacar conclusiones. Y ese es un aspecto fundamental para hacer bien lo que Elsa tiene ahora entre manos. Pensar para luego incluso parecer que improvises. Sospecho que Elsa me ha pedido que haga esta presentación porque supone que soy bastante culpable de que esté metida en el fregado en el que está, en la FAPE. La verdad es que lo soy y a mucha honra, pero no soy responsable de nada de lo que ha hecho y de lo que va a hacer. En eso yo ya soy pasado y mi deber es no estorbar. Elsa ha tenido siempre sensibilidad para el servicio a los demás, a los colegas. Para entregar gratis tiempo, esfuerzo y para dar la cara a veces para que pase uno por allí y te la aparta. No ha sido nunca remolona ni se ha puesto estupenda cuando alguien le ha pedido que arrime el hombro. No lo fue el año 2003 cuando Paco Jiménez Alemán le pidió que formara parte de su candidatura a unas elecciones abiertas, unas elecciones inciertas en la Asociación de la Prensa de Madrid en una lista que competía con la otra que yo encabezaba. Entonces yo solo conocía a Elsa de referencias. No habíamos compartido nada más allá del roce profesional distante. Ella estaba en unos territorios que no eran los que estaba yo. Cuatro años después, en 2007, la invité a sumarse a una nueva lista que yo volví a encabezar en otras elecciones. Lo hicimos, me parece, en una conversación telefónica que nos debió llevar un minuto y medio o a lo mejor dos minutos. Luego hemos trabajado juntos con otros colegas que están aquí en la directiva de la APM en una junta un poco broncas, o a qué vamos a decir lo contrario. Una junta donde nos expresamos con libertad y con claridad y a la que conviene ir preparado porque puede haber alguna sorpresa. Una junta con criterio y con personalidad. Hace unos meses la Asociación de la Prensa de Madrid podía y debía proponer un candidato para presidir la FAPE. Necesitábamos una persona limpia, una persona seria, con currículum profesional, con independencia, con carácter, con generosidad y también con ese punto insensato que hace falta para meterse en este lío. Algunos se arrugaron, no se sintieron con ánimo o no se vieron llamados o no percibieron recompensa alguna en el futuro. Él se dio el paso sin reservas, sin exigencias, sin condiciones, con madurez y con seguridad. Sabe que tiene apoyo de todos nosotros, de muchos de nosotros, no de todos, pues nunca uno tiene el de todos, sería sospechoso tener el de todos. Desde luego el mío incondicional, incluso aunque no estemos de acuerdo, cuando me pregunta o cuando me pregunte le advertiré si hay disenso, pero por mi parte sin pretender que me haga caso, solo para que lo tenga en cuenta. En este tiempo de confusiones, de turbulencias, la mejor opción para encabezar una organización profesional como la FAPE, para liderar una organización en la cual vas a ser criticado por hacer y por no hacer, necesitamos gente con los pies en el suelo, íntegros, sin miedo, capaces de escuchar y de integrar, gente como Elsa. Por eso, gracias Elsa por asumir el marrón que te encomendamos. Y gracias sobre todo por hacerlo a tu aire, con tu equipo y con tus criterios. Déjame que te reitere en público que seas leal a ti misma, a tu conciencia, que sigas siendo siempre generosa y prudente y que no huyas de los charcos cuando estés convencida de lo que vas a sostener. Haz caso sobre todo a tu conciencia y a tus compañeros que están a pie de obra, porque ellos van a ser, deben ser, serán los determinantes para redimir esta profesión que falta no se hace. No es fácil gestionar la FAPE. Por un lado debe ser líder, cabecera, pero por otro es subsidiaria de unas organizaciones que tienen sus manías. Elsa lo está haciendo bien, con buena mano, con mejor cabeza, y me parece que hoy nos traerá propuestas que sospecho a algunos no les hará gracia, a otros u otros no le van a hacer ni caso. Pero sí quiero hacer aquí una llamada a los colegas, a los que estáis aquí, a los que estáis en la información, para que salgamos de esa especie de parálisis autoinducida y tomo el concepto del profesor Bernanqui, que se refería con eso a la actitud de muchos economistas ante la crisis. Nosotros también tenemos crisis y tenemos una especie de parálisis autoinducida por nosotros mismos que nos impide o nos dificulta salir del laberinto en el que estamos y para el cual hay que salir moviéndose, hay que salir haciendo cosas, experimentando cosas y diciendo lo que pensamos. Yo esa es la presentación que quería traeros y ahora lo que interesa es lo que nos diga Elsa. Gracias. Bueno, gracias. Fernando, veo que no me guarda rencor, aunque nos presentamos en candidaturas distintas. No sé si saben ustedes, nos presentamos dos candidaturas, él encabezaba una, yo iba en la otra y nosotros afortunadamente quedamos los segundos, pero nos presentábamos solo dos candidaturas y la diferencia fue pequeñita, creo que nos triplicaron o algo así. Bueno, a pesar de todo yo no te guardo rencor y creo que después de lo que has dicho tú tampoco, pero bueno, cuando de uno se dice que es buena gente es que se conoce que detrás hay poquito. De él yo sí digo que tiene unas miras de horizonte siempre abierto, dispuesto a escuchar al que no está de acuerdo con él con ideas y con buena pluma, como habrán comprobado. Gracias por invitarme, José Luis, y a todos vosotros, a todos ustedes por estar aquí. Llevo cuatro meses al frente de FAPE, seguramente un periodo de tiempo aún insuficiente para conocer los entresijos de una organización que agrupa, como ha dicho Fernando, a 48 asociaciones federadas y otras 11 vinculadas, que en su conjunto representan a más de 20.000 asociados. Durante estos meses sí he podido comprobar que en cada esquina de España la crisis está causando estragos en la profesión. FAPE puso en marcha el observatorio de la crisis hace justamente ahora dos años. Desde esa fecha ha registrado la pérdida de 3.500 puestos de trabajo. La cifra en el INEM se dobla y en pocos meses puede alcanzar los 10.000 parados, según los datos del profesor Pedro Farias, el director del informe anual de la profesión periodística que edita la Asociación de la Prensa de Madrid. Esta misma semana conocíamos otro dato para el desaliento. La plantilla de los tres grandes de la prensa se ha reducido un 43% en los últimos siete años, el país, el mundo y ABC. Cualquier calificativo resulta vano para quienes viven este drama humano y profesional. Pero si el paro es elevado, el empleo se ha devaluado en mayor medida. La precariedad, lo he dicho alguna vez, es ya un inquilino más en nuestras redacciones. Por el mismo trabajo se ofrece menos dinero, peores condiciones laborales y mayor presión, si cabe, sobre el periodista. Porque en la convergencia multimedia es preciso trabajar para varios soportes y, dada la oferta, empleado y empleador saben que vendrá otro redactor que acabará aceptando esas condiciones injustas. La sangría del desempleo y de la precariedad terminará destruyendo la calidad. La precariedad es uno de los mayores enemigos de nuestra independencia y la principal preocupación de los periodistas españoles, según el informe anual al que acabo de referirme. Casi la mitad de los periodistas que trabajan en prensa diaria, el 42%, son contratados como colaboradores. Recientemente, nuestra federación ha emitido un comunicado en defensa del trabajo de los reporteros freelance y de sus condiciones laborales. Se ha producido un descenso en picado de las tarifas. Estos profesionales viven una situación insostenible, marcada por frecuentes impagos, demoras de los medios de comunicación. En algunos casos, el ingreso se realiza hasta seis meses después. En el caso de los reporteros que cubren guerras o catástrofes, la situación se agrava, porque adelantan los gastos de su propio bolsillo. Los bajos ingresos que perciben frecuentemente les impiden dotarse de chalecos salvavidas e incluso de seguros médicos. Estos colaboradores suelen proporcionar, además, una información que es directa, diferenciada. Gran parte, además, de las noticias que proporcionan son las que consumen casi todos los medios. El gran drama de la profesión es que, para una legión de licenciados, ser mileurista hoy aparece como un sueño inalcanzable a corto plazo. De manera que el último eslabón del periodismo, que es el becario, se instala indefinidamente en este estatus. Sufrimos un auténtico atropello laboral, fruto de la confluencia de la crisis, coyuntural, espero, y de otra tecnológica que ha provocado un seísmo en la comunicación. El mundo digital lleva más de una década entre nosotros y medios y periodistas lo hemos abordado tarde y seguramente mal. Dando muestras de arrogancia, las grandes empresas de la comunicación recibieron con pasividad las llamadas de atención del nuevo orden mediático, que le sonaron a cantos de sirena más que a seria amenaza. Los periódicos y los periodistas reaccionaban así y los periodistas, ya sentados laboralmente, se resistieron a aceptar el cambio. Una auténtica revolución tecnológica que ha colocado en una nueva era a la comunicación y al periodismo en general. Muchas empresas han optado por ajustes de plantilla en lugar de reordenar el negocio. Por eso, tenemos todavía a editores reflexionando en el diván de la crisis. Y a periodistas que no se han adaptado a los nuevos tiempos en formación y en áreas de trabajo. Y no nos engañemos, nada volverá a ser igual, pero probablemente para ser mejor. La tecnología ha transformado a los lectores. La noticia está en la calle, pero también en la red. Y estamos obligados a experimentar y adaptarnos a las nuevas formas de hacer periodismo. A crear narrativas actuales. Y los empresarios a buscar estrategias financieras. A cambiar formatos y adelantarse a los nuevos hábitos de lectura. La primera década del siglo XX ha hecho añicos la versión tradicional de la empresa periodística. Los medios online no han resuelto cómo generar ingresos. Los anuncios en la red son agresivos. Una auténtica pesadilla a veces que apenas nos inducen al doble clic. No alcanzan el beneficio y tampoco el impacto que posee la publicidad en la prensa de papel, cuya venta sigue cayendo. Está en crisis el modelo de negocio que ha generado, no lo olvidemos, importantes beneficios para las empresas. El replanteamiento no es sencillo y no sirven ojos conservadores, ni imaginación, conocimiento. Necesitamos eso, imaginación, conocimiento. Y necesitamos también audacia, investigación de futuro. Los periodistas precisamos de los editores, pero ellos necesitan la calidad de nuestros contenidos. Es una relación simbiótica, una relación interesada. La tormenta no se acude a todos. Nosotros somos marineros, pero viajamos todos en el mismo barco. Creo que la única salida es una alianza, un pacto entre editores y periodistas. Es preciso conseguir un consenso para adaptarnos a la nueva sociedad de la información. Trabajar de forma conjunta para evadir esta crisis. Colaboración entre periodistas, editores y también universidad y algunas instituciones. Nos necesitamos mutuamente. El mundo digital y las redes sociales acaparan la audiencia, pero el medio impreso, mientras se atina con el modelo de negocio en Internet, permanece vivo y sigue marcando la pauta en la formación de la opinión pública en las sociedades democráticas. Y su papel es fundamental, porque ofrece investigación y credibilidad. La solución a una nueva planificación empresarial no puede resultar de la pérdida de derechos laborales y profesionales de los periodistas, porque matan su fuente de ingresos. Estamos deteriorando el rigor y la credibilidad. La calidad de los contenidos es el ingrediente básico para la supervivencia y el desarrollo de un medio de comunicación. Sin este consenso, se resentirá la salud democrática de este país, porque los periodistas somos las víctimas, pero la gran perdedora es la sociedad. El proceso de ajuste ha puesto en peligro la estabilidad de medios informativos, rigurosos y profesionales, indispensables para asegurar la pluralidad y el ejercicio democrático. El proceso de ajuste es complicado, la responsabilidad empresarial es enorme. También los periodistas somos culpables de la mala praxis, atrapados por la crisis. Hemos caído en la trampa de apearnos de la ética. El proceso de concentración audiovisual, a través de fusiones, amenaza con nuevos recortes de plantilla en el sector. Las televisiones tienden a subcontratar no solo productos de entretenimiento, sino también informativos. Ocurre con las cadenas privadas y se ha extendido entre las autonómicas. Estas productoras ofrecen, en general, peores condiciones profesionales y laborales, un hecho que incide negativamente en la calidad de los contenidos. El periodismo precisa del mercado para ser libre, pero cuando la información se mercantiliza, deja de serlo, deja de ser libre. La calidad no está reñida con el negocio, sino todo lo contrario. El sello de credibilidad, la marca y una gestión acertada y adaptada a las nuevas necesidades informativas, genera estabilidad financiera. El empresario ha buscado dinero fácil y rápido, con pilares de barro, como la ética, que en general ha aplicado. Y la comunicación no es una industria cualquiera. Posee unas dosis de servicio público que le confieren una responsabilidad diferente debido a su enorme capacidad de influencia para transformar un país. En este nuevo marco multimedia sigue vigente el artículo 20 de la Constitución, ya saben, el que protege la libertad de información, exige responsabilidad al periodista y garantiza el derecho a la pluralidad, a la veracidad y a opiniones éticas. Y en esta tarea, la apuesta por la calidad, también debemos alcanzar una convivencia pacífica entre las empresas multimedia y los periodistas multimedia con el reconocimiento de derechos y deberes. La calidad de los contenidos tendrá efectos de rentabilidad económica. FAPE realiza un gran esfuerzo para garantizar el ejercicio de un periodismo digno, que recoge el compromiso de los profesionales a asumir sus deberes de manera responsable, aunque a veces lo olvidemos. Una comisión de quejas y de ontología independiente ha dictado numerosas resoluciones que están sentando una jurisprudencia doctrina deontológica sólida. Desde aquí, animo a las empresas informativas a adherirse al Código de Ontológico de FAPE, siguiendo el ejemplo de otras comisiones semejantes en Europa, como la Comisión de Quejas Británica. Y es que el tercer enemigo del periodista, y probablemente el de mayor trascendencia para la profesión y para la propia sociedad, es precisamente la crisis ética. Un ejemplo. El 68% de los encuestados, según informa ese informe anual de la profesión que edita la Asociación de la Prensa de Madrid, reconoce abusar de las fuentes anónimas, el 68%, y el 83% declara no contrastar lo suficiente la información. La crisis ética ha depreciado nuestra imagen. Se ha devaluado el peso específico del periodista ante la sociedad y ante las propias empresas. El CIS nos sitúa casi al nivel de los políticos. Los contenidos se han ido empobreciendo y aligerando paulatinamente. La presa por la información instantánea y la escasa inversión no permite indagar en los temas durante semanas. Ofrecemos más datos, pero menos información, porque carece de profundidad. Las televisiones se hallan inmersas en la psicosis de la audiencia minuto a minuto. La presión que genera es una espada de Damocles que dificulta el asentamiento de programas y marca como único objetivo el éxito rápido y casi a cualquier precio. Se hace un periodismo de declaraciones, de políticos o de famosos, y damos voz a quien tiene poco que decir. Las noticias de elaboración propia son escasas mientras crece el recurso de copiar y pegar. El resultado, proliferación del rumor, contenido sin contrastar y escasa originalidad. Muchos debates no son más profesionales. Se ha impuesto el espectáculo en la tensión, la posición política ya predeterminada, y la polémica como negocio televisivo. El reciente premio Nobel, Vargas Llosa, afirma que la secuela de esta cultura del espectáculo es el protagonismo que han alcanzado los bufones. Afirma que detrás de semejante espectáculo comienzan a desbaratarse las fronteras entre la verdad y la mentira, los valores humanos, la naturaleza de las instituciones y la vida política, y todos somos cómplices, concluye el escritor. Es difícil ponerle freno y no limitar la libertad. De ahí que la clave sea la autorregulación de los medios. Y la ética, una práctica periodística en todos los soportes. Javier Restrepo, de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que este verano acudió a un curso de la Universidad Menéndez Pelayo, un curso que organiza la FAPE, cree que si la universidad solo enseña técnicas, el periodista sale sin armas para enfrentarse a un oficio que, para ser digno, precisa una gran reserva interior, fundamentalmente conciencia. Gracias a las jubilaciones anticipadas, se han perdido profesionales, bien formados en cultura y oficio, a cambio de jóvenes mal pagados y aún inexpertos. De ahí que el político se confíe y aproveche la precariedad de medios para colar sus notas de prensa con la intención de que sean reproducidas a ser posible tal y como ellos las envían. FAPE viene reiterando, además, su rechazo a las ruedas de prensa sin preguntas. Fomentan la opacidad y atentan contra el derecho a la información del ciudadano. Deterioran la democracia, como algunos procesos de concesión de licencias que constituyen una auténtica arma política que ensombrece la libertad de información. Como el acuerdo de los grandes partidos para que los bloques electorales se incluyan en los informativos de las televisiones privadas. Le hemos trasladado tanto al PSOE como al PP que para nosotros constituye un claro atentado contra la libertad editorial y un intento de convertir la información libre en altavoz de mensajes políticos que anulan el papel de la profesión periodística sin olvidar el dudoso interés para las audiencias. FAPE también ha sido pionera en apostar por la supresión de los anuncios de prostitución. Tanto Magis Iglesias como Fernando González Urbaneja denunciaron esta anomalía de la prensa española que no encontramos en países de nuestro entorno y que han desterrado 20 minutos, público, La Razón, Abui o La Gaceta. Anuncios con llamativos términos al alcance de menores. Precisamente uno de nuestros objetivos es que los periódicos y la información en general sea objeto de análisis en las aulas de primera enseñanza. Hemos conseguido desde FAPE que este debate cale en el gobierno y en la sociedad y hasta en los propios medios. Esta semana un columnista de un periódico que se beneficia de esta publicidad afirmaba que le interesaban los anuncios por palabras hoy envilecidos, cito textualmente, por la propaganda intrasexual. La cita es de la página 8 de Información Local. Lástima que en la página 10 de ese mismo periódico aparecían precisamente tales anuncios bajo el epígrafe de Relax. Es imprescindible forjar ciudadanos críticos y formar para valorar la información e interpretar los contenidos. Especialmente ahora cuando la información corre a raudales por la red. Y como he dicho, aunque eso no signifique que estemos mejor informados. En pleno desarrollo digital mucha gente se pregunta si la sociedad nos necesita para estar informados, para garantizar la libertad y la democracia. Pues bien, ante la falacia de que cualquier ciudadano es un informador en potencia, al colgar una noticia en la red, les aseguro que cuanto mayor es el volumen de noticias, más necesarios somos los periodistas. Para destacar con criterio lo sustancial, para situar los hechos, consultar fuentes, observar y entender la realidad y contarla bien con profesionalidad. Indro Montanelli decía que el buen periodista no se limita a describir y los blogs o las redes sociales no investigan. Son instrumentos útiles, sobre todo por su cercanía, pero no son periodismo, salvo que consideremos que esta profesión es cosa de aficionados y no un oficio que ampara la Constitución. Soy muy escéptico acerca del periodismo ciudadano, afirma el fundador de Slate.com, es la división editora de The Washington Post. Cuando voy a un restaurante, señala Jaco Weisberg, quiero que la comida me la cocine el chef y no un cliente. Pese a todo, los medios de comunicación debemos aprovechar las ventajas que brindan las plataformas sociales, pero es preciso filtrar, procesar las informaciones que llegan por esta vía. De ahí, la responsabilidad del periodista, que, por cierto, solo se le reconoce a efectos jurídicos. En la declaración de Madrid, promovida por la Presidencia Española de la Unión Europea, los editores se comprometieron con la FAPE a garantizar los derechos de los periodistas como autores de sus informaciones en el marco de un tratado internacional. Es absurdo que la nueva ley de propiedad intelectual plantee el periódico como una obra colectiva, como si fuera, como si se tratara de una enciclopedia, carente de derechos para los autores de las informaciones. Exigimos un reconocimiento moral y económico. La tecnología facilita la reproducción ilimitada del producto periodístico, lo que hace más urgente que se defina la compensación de derechos de autor. El trabajo del periodista es exclusivo y es también singular, merece ser debidamente reconocido. Tan solo la vanguardia recoge en su convenio la remuneración económica por estos derechos de autor. Precisamente con el fin de ganar en identidad y representación, la Federación de Periodistas está impulsando la renovación de las asociaciones para transformarlas en colegio profesional. No se entiende solo como una estructura de defensa de los intereses profesionales. Pretendemos asimismo asegurar la calidad de un servicio al ciudadano, el derecho a la información. El proceso administrativo es lento, pero desde FAPE hemos tutelado con éxito el de Murcia y varios se hayan ya en marcha, como el de Castilla y León, el de Andalucía, también el de Madrid. Los colegios nos ayudarán a promover una conciencia más profesional del periodismo y a defender nuestros derechos en estos momentos de alarmante precariedad. Nos mantenemos además en conexión con las facultades de periodismo mediante iniciativas conjuntas de formación. Este capítulo es fundamental para acercar la profesión a los planes académicos y potenciar también nuestra formación para adaptarnos a los nuevos soportes. En 15 días ponemos en marcha el primer portal español de formación para periodistas. Otros cursos van dirigidos, por ejemplo, al autoempleo. El periodista brasileño Rosenthal Alves, uno de los gurús del periodismo digital, recomienda fomentar el carácter emprendedor de los periodistas para ganar la batalla al desempleo. Sin ir más lejos, le voy a citar lo que he rescatado de un blog, esos que están dando bastante dinero ya en Estados Unidos por el autoempleo. Es el de José María Granados, expresidente de la Asociación de Periodistas de Almería. Critica la convocatoria de la Diputación, cinco plazas de redactor para la emisora municipal. Requisito, el título de bachillerato. El bloguero, en este caso, se pregunta cuál sería nuestra reacción si la Diputación buscara médico con certificado de estudios primarios. Con apuestas de calidad tan elevadas como esta, difícilmente puede absorber el mercado a los aproximadamente 2.500 periodistas que obtienen su título cada año. Por cierto, el 70% mujeres y, sin embargo, el 75% de los cargos directivos llevan nombre de varón. Seguramente, la irracionalidad de los horarios influye en el hecho de que la mujer apenas figure en el staff directivo de los medios. Las renuncias al ejercicio y al progreso profesional suele tener nombre de mujer. El periodismo es una profesión vocacional que incita y estimula la ausencia de horario, pero ni vocación ni libre disposición ni competencia están reñidas con la irracionalidad. La familia también puede ser un patrimonio del periodista, aunque nos parezca mentira. Para conciliar tienen que implicarse las administraciones públicas. Es una idea para el Ministerio de Igualdad y sistematizar el trabajo por parte del periodista y de la empresa. Y ahora la tecnología facilita las cosas. A veces nosotros somos los primeros culpables. Esta federación ha tardado 86 años en ser presidida por una mujer, Magis Iglesias. Ahora, afortunadamente, el que hoy yo esté aquí ya no es noticia. Recientemente, el secretario general de la Federación Internacional de Periodistas, Adam White, aseguraba que en estos momentos de incertidumbre nos ha faltado autocrítica y nos ha sobrado arrogancia. Yo creo que también entre nosotros escasea la unidad, la solidaridad efectiva. Es una profesión individualista con poco arraigo gremial y corporativo. Y en tiempos de adversidad, ese pacto al que me refería precisa un compromiso previo, el de los propios periodistas. Sin grupos, sin partidismos, otros obtendrán rédito de nuestra debilidad y de nuestra falta de unión. Ben Bradley, el director de The Washington Post en la etapa del Watergate, ha manifestado que este es el mejor momento del periodismo. No podemos ver el futuro, pero deberíamos evitar estar demasiado deprimidos por él. Un cierto ejercicio de renovación puede reconducirnos a la senda de la calidad y de la ética. En toda la historia, ninguna sociedad tuvo tantos ciudadanos interesados por la información. El periodista es imprescindible para mediar entre el poder y la sociedad, para garantizar la democracia que se construye cada día. Son motivos para luchar y también para incrementar nuestra autoestima. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Pues hay muchas preguntas. Usted ha señalado que la crisis es triple, coyuntural, de credibilidad de los periodistas y de modelo. le piden que haga usted una autocrítica todavía mayor de la que ya ha hecho en su intervención. ¿Qué parte de culpa tienen de todo esto que usted ha señalado los propios periodistas que probablemente han sucumbido ante los todopoderosos editores de otro tiempo cuando las cosas iban bien y que quizás por esa rendición son las principales víctimas ahora de que las cosas les vayan mal a las empresas editoras que en los tiempos de bonanza dice quien pregunta gastaron más de la cuenta se metieron en aventuras y fueron muy poco previsoras? Vamos a ver en estos momentos de adversidad el miedo es libre y la situación de cualquier periodista como la de muchos como la de cualquier ser humano bueno pues en fin necesitamos no solamente comer sino tener esas mínimas condiciones de calidad de vida entonces eso quiere decir que los periodistas necesitan trabajo el trabajo escasea y a veces aceptamos lo que en ningún momento se debería consentir en cualquier caso yo no lo sé y creo que casi todos los que estáis aquí debéis de verlo igual que yo somos los responsables los periodistas de esta situación o son los medios de comunicación yo creo que el medio de comunicación es el que tiene el poder en la mano y el que está manejando en estos momentos esos hilos de ausencia de ética y de una falta de calidad importante en general pero hay de todo Teresa Palacios de periodista digital dice Elsa yo fui alumna suya hace 10 años y recuerdo ya su preocupación por la profesión en ese momento no cree que esta crisis en nuestra profesión es nuestra realidad que nunca va a acabar y que lo mejor es asumirlo y adaptarse ¿cuántos periodistas sobran? José María Ramán dice ¿le parece que la crisis económica ha hecho que aumente la influencia el control indirecto de los políticos sobre los medios de comunicación? bueno no sé a lo mejor algunos periodistas sobramos la verdad es que desde que la facultad de ciencias de la información aquí está su decana desde que nació creo que nos hemos licenciado casi 75.000 periodistas no está nada mal la verdad pero yo me pregunto si en una sociedad democrática y venía de una situación y una etapa que no era precisamente la más libre sino necesitaba muchas personas que denunciasen la realidad situaciones que tenían había que levantar muchas alfombras en fin incluso esos 75.000 profesionales a lo mejor me parecen escasos para esa sociedad desde el año 77 hasta ahora yo creo en fin que incluso en estos 35 años hubiera dado incluso para más no me parece que seamos un número excesivo después además la profesión se ha expandido mucho en estos momentos cualquier empresa que se precie tiene un servicio de comunicación los DIRCOM se han impuesto algunos en fin no definen a estos profesionales como periodistas a lo mejor no están en la calle pero batallan exactamente igual por la comunicación que el resto de los medios y la verdad es que las posibilidades de empleo se han abierto de una manera impresionante cuando yo finalicé la carrera la verdad es que esto es ya como hablar de la prehistoria había solo una televisión había solo una radio con información había periódicos desde luego pero el personal periodístico relacionado con la información no era mucho más que ahora en esos periódicos impresos en fin se han multiplicado las posibilidades de empleo afortunadamente un periodista de larga trayectoria a pesar de su juventud que ha sido director de Europa Brest director de ABC y ahora dirige el informativo el programa de información nocturno de la 10 la televisión de Bocento Ángel Espósito con micrófono por favor es que somos cada vez mayores Ángel unos más que otros no sé si no sé si eso es una provocación lo de la juventud etcétera etcétera pero bueno es igual quería preguntarte Elsa seguro que hay más cuestiones sobre la situación de la profesión que seguro que estamos de acuerdo en casi todo lo que has dicho pero quería preguntarte qué respuesta obtuviste del PSOE y del PP cuando les dijiste lo de la información la posibilidad de acceder a esos mítines a esas comunicaciones que te dan ya completamente enlatadas y empaquetadas que me parece el antiperiodismo completamente y cómo podríamos evitar eso porque gran parte de culpa de esa situación la tenemos los medios sobre todo los audiovisuales que aceptamos ese tipo de imágenes y ese juego por un lado y por otro lado cómo podríamos solucionar las ruedas de prensa el eufemismo este tan absurdo de las ruedas de prensa sin preguntas bueno si yo tuviera una bolita de cristal en fin cómo te lo diría pero bueno yo creo que la primera propuesta que teníamos que hacer con respecto a esta última pregunta en esas ruedas de prensa sin preguntas es preguntar y cuando no se admiten no acudir o no hacernos eco de esas convocatorias ya verías cómo inmediatamente desaparecía esa propuesta porque en estos momentos el que no sale la foto no existe y los medios de comunicación somos su altavoz entonces no desdeñemos desde luego el papel del periodista y menos el del medio lo malo es que a veces algunos aceptan si de verdad hubiera unidad de qué con respecto al otro asunto el PP la verdad es que me respondió rápido no en el sentido en el que nosotros queríamos ni muchísimo menos con lo cual seguimos en esa batalla y el PSOE no nos ha respondido Más preguntas Pilar Falcón de Telemadrid dice si nada va a volver a ser igual como usted ha dicho ¿cree que el periodista volverá a ser un profesional con el rigor de la información y no de la tendencia política? ¿Ve la profesión en camino de la despoliticización? Hay otra pregunta que dice ¿qué opina de que periodistas de larga trayectoria se dejen clasificar como defensores de una opción política o de otra en las tertulias de los medios y que en algunos muchos de los casos estos periodistas sean sugeridos más o menos por los propios partidos políticos? Bueno la despolitización de los medios pues en fin así como a corto plazo y en el horizonte como que no la veo y por parte de los periodistas pues en fin hacer caja no es importante solo para los famosos somos humanos y cedemos a todas esas presiones en cualquier caso si socialmente y nosotros como profesionales si existiera un halo de rechazo hacia todo esto seguro que cambiaban las cosas porque estos profesionales no tendrían ni el peso específico ni la altura ni la entidad que pueden tener que también lo dudo en estos momentos porque desclasificarse de esa manera bueno pues pierde uno autoridad en el contenido de sus palabras y sus afirmaciones pues tiene que tener poco crédito en cuanto al futuro y la credibilidad podemos pasarlo mal podemos estar en el desierto de Atacama que ahora es noticia pero no podemos dudarlo desde luego que la credibilidad se impondrá porque si no desaparecería el periodismo y sobre todo desaparecía algo que es fundamental para la democracia y para nuestra libertad y los periodistas somos los vigilantes del poder del poder político del poder económico podemos estar en esta diatriba permanentemente porque el periodismo como la sociedad es vivo pero vamos yo soy muy optimista además para qué sufrir si total nos van a pagar lo mismo precisamente le preguntan presidenta qué soluciones proponen ustedes desde la FAPE para frenar la enorme sangría de puestos de trabajo la precariedad laboral y en definitiva el atropello laboral que ustedes denuncian con frecuencia desde la federación y las organizaciones que la integran pero ante el que ustedes parecen impotentes les preguntan también por qué los llamados sindicatos de clase comisiones obreras UGT etcétera son menos combativos y complacientes en este sector que en otros es porque tienen miedo a los medios qué es lo que temen no me parece que los sindicatos sean menos combativos en este aspecto en estos momentos un sindicato está encerrado parte una sección los que trabajan en radiotelevisión española están encerrados porque han despedido a una mujer a una periodista que llevaba 21 años en la casa y parece que no hay razones objetivas para esta decisión bueno ahí están por ejemplo encerrados y el resto de los medios de comunicación es más y el resto de los periodistas prácticamente no nos hemos hecho eco bueno con esa falta de solidaridad podemos esperar cualquier cosa en cuanto al cómo encontrar trabajo bueno pues en fin en estos momentos desde luego que es delicado pero yo no soy tan pesimista internet el punto de la tecnología igual que puede cerrar algunas puertas abre otras muchas el autoempleo en estos momentos lo decía hace un momento está generando en Estados Unidos bueno el que se sitúen blogueros como se les llama ahora a la altura de directores de periódico o incluso de empresarios en cuanto a sus ingresos profesionales porque han generado una imagen de marca una calidad se han convertido en referencia a lo mejor nosotros tenemos que ponernos las pilas también los periodistas formarnos en las nuevas tecnologías y bueno pues decidirnos a entrar en este tipo de empresas nosotros por nuestra cuenta en cualquier caso como decía también hace un momento precisamos empresarios adaptados a los nuevos tiempos empresarios decididos no conservadores y con una mente mucho más abierta sobre lo que se nos ha venido encima no sobre lo que nos va a venir porque el mundo digital lleva instalado ya mucho tiempo ¿cree posible que el gobierno conceda ayudas a la prensa y en qué condiciones querría la FAPE que se desarrollara este eventual plan de rescate de los medios? pues vamos a ver no sé si algunos miembros de la directiva de FAPE están muy de acuerdo conmigo yo soy muy escéptica a las ayudas gubernamentales casi a las ayudas de cualquiera pero en este caso todo aquello que puede condicionar la profesión a los medios y a los profesionales en cualquier caso el momento es para recibir ayudas porque es francamente delicado pero primero creo que no nos van a entregar en estos momentos ni una tilde vamos y porque no no hay dinero por ninguna parte o sea que tampoco habría demasiado problema si nos lo dieran desde luego nosotros tendríamos que poner condiciones y además aquí marcar una pauta con unidad y no aceptar una flexibilidad de empleo por ejemplo a cambio de esas ayudas es decir ayudas con condiciones desde luego ¿qué opina usted de la supresión de la publicidad en televisión española? ¿son insaciables las teles privadas cuando reclaman ahora en plena crisis que también se suprima la emisión de anuncios en las televisiones públicas y autonómicas? Bueno sobre televisión española yo hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo puede que esta sea una no lo sé no soy empresaria y tampoco me he metido en los números entonces mejor no hablar de esos asuntos que uno no conoce en exceso ya nos hemos acostumbrado como los tertulianos me incluyo también en que opinamos sobre lo divino y sobre lo humano en cualquier caso en radiotelevisión española han ocurrido cosas delicadas la salida desde luego de un potencial del periodismo en formación en cultura en experiencia es una pena y desde luego lo está notando la profesión en estos momentos además en esa casa como en otras muchas pero esa es de todo está entrando está entrando demasiada producción externa y a veces el personal esos periodistas que están dentro están con los brazos cruzados o desde luego nos supone no refleja una valoración suficiente la FAPE viene reclamando que las empresas solamente contraten para funciones informativas a periodistas titulados sin embargo varias asociaciones vinculadas a su federación permiten que se asocien a ellas periodistas no titulados es posible defenderse del intrusismo para qué serviría en este sentido la transformación de las asociaciones de la prensa en colegios profesionales en el seno de la FAPE como ya ha anunciado usted bueno este es un conflicto yo creo que tan viejo como la humanidad porque en esta profesión bueno cuando yo estaba en la facultad esto era vamos lo último a ver quién es periodista y quién no lo es yo creo que en estos momentos y tal como están las cosas es para menos debate sobre estas cosas y para ser más sensatos primero mientras haya tantos titulados en paro en fin yo no puedo decir otra cosa que me parece vergonzoso convocatorias como esta de Almería después el ciudadano que tiene derecho a recibir una información de calidad precisa toda la formación posible para el que emita esa noticia esa información para quien elabore la noticia después nosotros nosotros en FAPE tenemos una comisión de quejas y de ontología de la que este caballero tiene muchísima culpa pero puso las cosas en su sitio porque es un órgano independiente con unas normas y entonces la verdad es que aquí la presidenta no tiene nada que decir ni siquiera el presidente de Madrid que es mucho más poderoso así que en fin titulados bueno y aquellos que hayan acreditado una formación una dedicación de años a la profesión todos ellos la verdad es que tienen la entrada asegurada José Manuel González Huesa director de la agencia de noticias de la media dice esta noche ha muerto otra mujer en Getafe víctima de la violencia de género ya son 56 más muertes que en todo 2001 es un asunto delicado difícil complicado y le pregunta si podemos hacer algo los periodistas si podemos ayudar como servicio público para denunciar esta lacra social y Luisa Fuertes dice llama la atención que entre los miembros de la junta directiva de la FAPE tengan una vocal como responsable del área de género la señora Chas ¿hay una problemática específica de mujeres en la profesión? ¿por qué le sorprende? bueno vamos estamos encantados vamos a ver desde luego no es que sea triste es que es tremendo para una sociedad que suceda esto aquí y en cualquier lugar y que esto suceda en una sociedad supuestamente democrática y libre bueno pues en fin todavía llama la atención y genera mayor tragedia desde los medios de comunicación para esto y para otras muchas cosas se puede hacer mucho se puede sensibilizar para la población se puede emitir la información de una determinada manera en fin podemos no caer en muchos errores y respaldar a lo mejor al agresor a veces los medios de comunicación no estamos debidamente con la víctima y desde luego tenemos que entonar un cierto mea culpa todos los periodistas y muchos medios de comunicación también pero vamos la sociedad también en este caso es la gran responsable de lo que está sucediendo los periodistas tenemos culpa de mucho pero de todo de todo no Santiago Rojas al hilo de lo que usted ha dicho le pregunta propugna la FAPE que se retiren las licencias de televisión y radio que obtenidas muchas veces como favor político luego se realquilan dejando de cumplir el objeto de la concesión por ejemplo para poner ininterruptidamente películas o videoclips bueno ya saben para quien vamos el campo es para quien lo trabaja eso me suena el trabajo quien no le saca partido quien no desarrolla en este caso una licencia la verdad es que tiene tan poquito sentido que mercadee con ella que en fin me parece una cosa evidente pero vamos no mucho más lo que sí que me parece además tremendo es que ya lo he dicho sea un arma política la concesión de las licencias y desde luego en este campo la ética también debería introducirse José Pezarena del Confidencial Digital preparan bien las facultades a los futuros periodistas la experiencia práctica es que a las redacciones llegan licenciados que en muchos casos no son ni serán nunca periodistas porque no tienen condiciones pues vamos a ver he formado formo parte de los dos mundos y además aquí en la mesa hay otro responsable de otra facultad de comunicación yo creo que estas facultades de ciencias de la información podían acercar mucho más la profesión mucho más al estudiante podían acercarlo mucho más a la profesión ahora hay una parte académica una parte académica cuando decimos y yo he sido la primera cuando estaba dentro que decía pero bueno no hay prácticas hay muy poquitas hay vamos a ver el profesional el profesional precisa un pozo de conocimiento muy importante y a veces llegamos a los medios llegamos al trabajo con un bagaje cultural demasiado escaso pero yo creo que en esta y en otras muchas profesiones se ha rebajado la calidad enormemente y ese es un mal para toda una sociedad no solamente para esta profesión entonces incrementar la formación y humanizar también esa información y lo decía hace un momento no sé si éticamente estas facultades tienen la debida el debido compromiso con la formación de ontológica porque es verdad que esta profesión precisa mucha conciencia para enfrentarte para enfrentarte además casi siempre en solitario porque decía que es una profesión individualista y lo es tenemos que adoptar tomar las decisiones prácticamente nosotros solos y lo peor en un minuto cuántas veces nos bueno realizamos una información cuando vamos al consejo de ministros y emitimos la información al tiempo real y está hablando la portavoz y vicepresidenta primera del gobierno al mismo tiempo que estamos informando que yo muchas veces lo digo aquí casi que no nos oyen si vieran la intrahistoria los receptores de la información digo perderíamos toda credibilidad porque el rigor a veces es en fin para taparnos con un burka pero bueno en fin si esa conciencia esa formación también humanística y ética está un poco arraigada yo creo que podremos enfrentarnos mejor al mundo laboral pero la formación cultural es fundamental y llegamos muy escasitos todos Francisco Paneagua de Onda Cero quiere que por favor usted haga una valoración de lo ocurrido ayer a la llegada de Isabel Pantoja al juzgado ¿Cómo lo diría yo? Vamos a ver pero fíjate cómo se ha convertido Pani ¿Dónde está Paca? Esto es tremendo en fin hemos convertido la información en espectáculo con Isabel Pantoja y con muchas otras figuras Isabel Pantoja bueno tiene algo que acreditar digamos que en este capítulo del famoseo tiene algo que decir pero hay otros que ni siquiera yo creo que hay que separar en los medios de comunicación bueno lo que es programas de puro espectáculo y lo que es información lo malo es que esa parte informativa también ha entrado y se ha instalado en el mundo del teatro y bueno pues para hacer caja vale todo y eso no puede ser hablábamos de la ética hemos traspasado toda frontera han traspasado toda frontera los medios de comunicación no los periodistas y una sociedad que cae de esa manera y esos periodistas que aceptan esa situación aunque comprendo que en muchos momentos no queda más remedio en otros no desde luego una sociedad que acepta eso lo acaba pagando Ignacio Buqueras quiere conocer cuáles son las propuestas de la FAPE en cuanto a la conciliación familiar y a la igualdad en la profesión bueno en cuanto a la igualdad yo nunca me quejo del número somos más mujeres que hombres con lo cual incluso algún hombre se podía poner a trabajar de vez en cuando pero yo a veces en las redacciones no los veo pero cuando subo por ejemplo en mi casa a la tercera planta es donde está la moqueta pero vamos ocurre en el resto exactamente lo mismo solo veo a hombres yo no sé qué sucede y qué pasa y en cuanto a la conciliación vamos a ver yo creo que el periodista hemos hecho ya parece que nos hemos familiarizado con las frases y con las ideas hechas y parece que nosotros no tenemos por qué cuidar atender a una familia no tanto a lo mejor materialmente que también pero si dedicarle un tiempo en fin ganárselo cuidado y el que no la tenga dedicarse a su ocio el periodista tiene que ir al cine tiene que estar en la calle tiene que pasear porque si no qué hacemos nos movemos en nuestro submundo y a veces no sabemos qué sucede en el exterior bueno nos pasamos horas en la redacción desde luego las grandes responsables son las empresas pero los periodistas también a veces no sabemos sistematizar el tiempo y perdemos tres horas en una comida pero bueno dónde se ha visto eso Alemania va peor porque a las cinco de la tarde y digo y a las cuatro no esté encendida la luz de ningún despacho de un ministerio y hombre la información se puede producir en cualquier momento y el teléfono tiene que estar abierto porque esa dedicación del periodista efectivamente tiene que ser de entrega pero en fin no tontamente cuando hace falta y vamos la familia es un patrimonio de la sociedad que a veces el periodista se lo está perdiendo José María Navalpotro le hace la última pregunta que es colofón un poco de lo que ya ha dicho usted anteriormente la denuncia del alcalde de Madrid contra Jiménez los Santos por expresar una opinión las ruedas de prensa de políticos en las que no se admiten preguntas pueden interpretarse como síntoma de malos tiempos para la libertad de prensa bueno pues desde luego hay motivos para el desaliento pero también es verdad como decía antes que bueno en nuestro país en la historia de España en pocas ocasiones yo creo que en ninguna ha habido tanta libertad de expresión y de información como ahora como en estos momentos pero cuidado también la censura se adapta a los tiempos y es preciso estar más que alertas porque los subterfugios que se emplean son grandes y civilinos y a veces entre tanto entre tanta noticia y con tanto canal y en estos momentos con internet con tantas posibilidades de acceso a la información es cuando la censura hace más de las suyas disculpe presidenta pero se me habían quedado aquí al lado dos preguntas que se las voy a añadir ya como propina Ricardo Martín dice sobre el acuerdo que propones empresas periodistas que ganarían los periodistas una independencia y un respeto a su libertad que se ha devaluado y Manolo Garrido dice ¿no cree que ese pacto es utópico ante el pim pam pum electoral que se avecina? Pues no lo dudo seguramente seguramente tiene razón y puede ser utópico como el libro pero si no hacemos nada desde luego que el futuro es bastante más desalentador y nuestra misión es trabajarlo y bueno siempre me pregunto hace 40 años creo sí a lo mejor menos en Estados Unidos no se podía sentar una persona de raza negra en el autobús en la misma zona donde se sentaba un blanco bueno toda revolución es posible y a veces cosas tan evidentes como esta no se ven tendremos que abrirle los ojos a la gente a los demás a los editores a la sociedad a las instituciones a las facultades al gobierno y a nosotros mismos muchas gracias Elsa muchas gracias Fernando Mamen Rodrigo en nombre de Vodafone que hace posible este foro de la nueva comunicación va a despedir este acto bueno pues buenos días muchas gracias Elsa por esta magnífica charla que yo creo que con llamativos datos estadísticos sobre los que todos vamos a hacer una reflexión gracias también a Fernando y a José Luis que se han fritido de este foro de nueva comunicación yo puedo clausurar hoy como Vodafone evidentemente es una empresa de nuevas tecnologías que ofrece para este nuevo modelo de negocio difusión y ubicuidad que creo que es muy muy importante pero prefiero clausurar como periodista y como antigua alumna de ciencias de la información y darles a todos las gracias hoy porque por el debate que hemos tenido y porque hemos sacado a relucir las condiciones en las que están compañeros de todos los que estamos hoy aquí que escriben y que no describen y que creo que construye la información día a día y que es el papel fundamental de toda la prensa gracias y buenos días gracias 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 gracias